Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esta banda de rock británica eleva al Subaru Impreza a la categoría de mito porque ya posee su propia canción y bueno, un grupo de rock alternativo llamado Sports Team revive al automóvil de los sueños de infancia mediante una canción llamada I'm in Love Subaru inspirada precisamente en el modelo empresa y en el legendario piloto de rally fallecido en un accidente aéreo en 2007 Colin McRae y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, lo de soñar con un automóvil, con un coche mientras están a otros quehaceres o de camino a algún sitio, a algún lugar forma parte de lo que significa ser un fanático de los coches, de los automóviles y bueno por supuesto aquello conlleva a imaginar toda una narrativa en torno al sueño de tener aquel automóvil y bueno, si solo se pudiera tenerlo sería feliz, bueno, verdad, claro una banda de rock alternativo llamada Sports Team entiende la mentalidad de I'm in Love Subaru el primer single de su siguiente álbum, Boys the Stays que trata acerca de la idealización de los automóviles, de los coches como pasaje a una vida mejor y bueno, en el Subaru Impreza soy el rey de la carretera lanza el vocalista de esta banda, Alex Rice acerca de unas líneas instrumentales de inspiración del disco y bueno, en el videoclip que acompaña la canción Rice y sus compañeros interpretan el tema ante la gloriosa luz de los faros del ya mencionado modelo impresa reposando encima de su capó con su distintiva toma de aire marcándose sobre ella y utilizando su alerón posterior para colocar teclados y bueno, hubiera preferido que aparecen conduciendo el automóvil conduciendo el coche, pero sobre gusto no existe nada escrito y bueno, desde sus inicios como una banda universitaria en la Universidad de Cambridge como sabemos, Sports Team se resistió a continuar el camino tradicional de las bandas británicas de rock alternativo autoposicionándose contra las florituras poéticas y la letra relajada de bandas de rock indie como son The Stroke, HMLTD o Shame y bueno, no tienen miedo a exhibir sus orígenes de clase media y centran su canción en torno a los símbolos de lo mundano y bueno, Subaru no es de hecho su primera canción centrada en los automóviles, en los coches su tema M5 nombrado en honor a la misma autovía inglesa posee frase como vaya bofetada adelantando a cualquiera A70 o luz del sol derrama el capó en la M5 es una autovía muy ancha no hace falta una rosa marchita para tener algo con significado podría ser un Motorola eso declaró el letrista de este grupo Rob Canax al medio de Guardian en 2019 y bueno eso el mismo podría ser tu momento momento Mori esa increíble imagen poética bueno ahora aquí imagen poética es el divino Subaru Impreza WRX coche legendario de los rallies que es capaz de generar esta canción de amor platónico tanto como de ganar tres campeonatos mundiales de constructores y otros tres de pilotos y bueno la estética onírica y el resto del video y sus instrumentales emparejadas con la voz de Rice mensajero irónico en esta ocasión de la letra que llevan llevan a la fantasía infantil a las complicadas realidades de la vida como con un brillante póster pegado para con el propósito cubrir la grieta a la pared y bueno esta imagen lleva su romanticismo mucho más allá con la portal single con una pintura original de un modelo impresa de rallies creada por Canax y bueno un Subaru Impreza no era solo un coche era el código trampa era el código trampa hacia un nuevo futuro de vaqueros ceñidos y posibilidades eso escribió la banda en la newsletter que anunciaba la salida del single del reciente día jueves y bueno aseguran que su cariño por este coche por este automóvil surgió en su día de infancia mientras jugaban al famoso videojuego Colin McRae Rally el videojuego el juego de video licenciado por esta leyenda por este legendario piloto escocés de los rallies que conquistó el World Rally Championship en la temporada 1995 en un Subaru Impreza que otro coche si no bueno en ese legado es fácil entender por qué los miembros de Sport Team beben los vientos por este coche y bueno I'm a Love Subaru la canción va de aquellos sentimientos eso es lo que escribe el mimísimo grupo y bueno saber que todo lo que se estropease en tu vida podría arreglar simplemente visualizando aquel Subaru WRX en color rojo manzana con su boxer 2.4 gasolina 4 cilindros y turbo con intercooler esta si es una canción de amor hecha para todo el mundo fanático del automovilismo como yo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao todo lo que se está con unión de agua 3 cilindros que me haces que me haces que me haces que me haces